¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, lo que vamos a presentar es un encuentro con todos los hierros El evento estelar del WrestleMania por el campeonato indiscutible universal de la WWE En este encuentro, versión WWE 2K Entrando al cuadrilátero, señoras y señores, es la pesadilla americana The American Nightmare, el hijo de la leyenda Dusty Rhodes Él es Cody Rhodes En la esquina, el retador, Cody Rhodes Y ahora vemos en la área del escenario Haciendo su entrada Acaba de aparecer el campeón indiscutible El campeón universal de la WWE Que ha acompañado de Paul Heinen Que está entregándole el campeonato universal de la WWE Ahí está haciendo muestra de orgulloso de su campeonato Él es el jefe tribal Él es el jefe tribal Que acaba de llegar aquí Para defender su título ante Cody Rhodes Ahí haciendo aparición Está cerca de la escalera del cuadrilátero Ahí Paul Heinen Levantando en alto ese prestigioso campeonato de la WWE Ahí está entrando Ahí es muy aclamado Él es el jefe trivial en el cuadrilátero El campeón universal acompañado de Paul Heinen Él es Roman Reigns Con esa mirada intimidante Hacen su llegada Roman Reigns al cuadrilátero El jefe tribal Señoras y señores Está a punto de comenzar Este encuentro por el campeonato universal Ante Cody Rhodes Y suena la campana amigas y amigos Comienza el encuentro Roman Reigns y Cody Rhodes Ahí vemos Fuertes golpes de parte de Roman Reigns Que derriba a Cody Rhodes Ahora le estira el brazo a Cody Rhodes Y le da tremenda patada Y fuerte maquinita de golpe Roman Reigns Acabando aquí Acabando de empezar El encuentro Y ahora busca el conteo del árbitro Pero tiene la cuerda Cerca del pie Que impide el conteo Ahora viene Roman Reigns Agarra Y una suplex olímpica En forma de puente Que derriba Y tremenda patada Que le da a Cody Rhodes A Roman Reigns Que se alquita encima Pero se desquita Rápidamente Roman Reigns Y le hace un torniquete de cuello Que paraliza A Cody Rhodes Que ahora es levantado por el campeón Y tremendo golpe de derecha Ahora lo agarra desde la espalda Ahí lo voltea Y contra Lona Ahí Cody viendo Ahora es la pesadilla Pero se está Defendiendo muy bien Con fuerte machetazo Y fuerte golpe Y ahora un rodillazo Que tumba A Roman Reigns Pero que es esto Sammy Zane Sammy Zane entrando A intervenir Que es esto Señoras y señores Sammy Zane Y le da un tremendo rodillazo Y un fuerte golpe Que derriba a Roman Reigns Que está sucediendo Señoras y señores Por qué Por qué Sammy Zane Aquí acaba de intervenir En este encuentro del campeonato Pero tiene que seguir Ahora busca el corteo Pero Se lo quita encima Roman Reigns Y ahora busca la altura Busca espacio Ahora se voltea Y tremendo Vuelta de carnero Señoras y señores Busca el corteo del árbitro Uno Dos Dos solamente Señoras y señores Este encuentro está No apto para Cardiacos Así de fuerte Así de aguerrido Así es que se lucha Así es que se pelea Ahora Cody Rose Buscando energía Y tremendo Golpe de Superman Que le conecta Roman Reigns Busca el corteo Uno Dos Y por poco Señoras y señores Wow Señoras y señores Este encuentro está caliente Está rojo vivo Como a ti te gusta Señoras y señores No se olviden De suscribirse A nuestro canal Video Luchas Dale click a la campana Comparte este video Para que también Otros se los disfruten Y siga acompañándonos Para que podamos seguir Creciendo en este canal Señoras y señores Trayendo la mejor Lucha libre En videojuegos Que solo le trae Video Luchas Ahora Cody Rose Se defiende muy bien Con patadas laterales A las piernas De Roman Reigns Y se esquiva Y se defiende Roman Reigns De los golpes De Cody Rose Que ahora lo agarra Se lo echa al hombro Y tremenda Suplex Wow Señoras y señores Ahora viene Con maquinita de golpes El jefe tribal Dándole Todo por el todo En este encuentro Ante Cody Rose Que ahí vamos Viendo que se lo iba A aplicarle una llave De Garfio En el hombro Y ahora con fuertes patadas Roman Reigns Ahora levanta Cody Rose La pesadilla Y ahora tremendo Derechazo Y fuerte golpe Entre los ojos A Roman Reigns Que lo deriva Busca el conteo Del árbitro Uno Uno solamente Señoras y señores Roman Reigns Es un hueso duro De roer El campeón universal Y ahora Ahí se está Con fuertes izquierdazos Se está tratando De zafar De una suplex Y ahora es Lleguita voladoradora De parte de Roman Reigns Busca las cuerdas Impulso Y tremenda patada En la cara Mientras estaba sentado Ahí Está cargando el puño Roman Reigns Con fuerte derecha Otra izquierda Y otro izquierdazo más Que derriba Cody Rose Que ahora busca El conteo del árbitro Uno Uno solamente Señoras y señores Ninguno de los dos Quiere ceder Señoras y señores Ahora Fuerte golpe Que derriba A Cody Rose Ahí siendo Señoras y señores Ahí se lo carga A el hombro Roman Reigns Lo suelta Y tremendo Derechazo En la cara Cody Rose Ahora Le Chueca La cabeza Con la lona Y una fuerte patada Y ahí Le patea la cara Sin ningún tipo De respeto Roman Reigns Y ahí Le choca la cabeza Con la lona De Cody Rose Y ahora lo levanta Se desafa De encima Cody Rose Ahora busca El resorte De la cuerda Pero falla El machetazo De pierna Cody Rose Y ahora Cody Rose Que lo echa Al hombro Lo carga Y tremendo Guillotinazo De cuerda Que derriba Roman Reigns Ahora busca Espacio Busca altura Cody Rose Está buscando El pulso De la tercera cuerda Señoras y señores Vamos a ver Que sucede Con el plan de ataque Y tremenda patada Voladora Desde la tercera cuerda Wow Señoras y señores Este encuentro Está Tremendo Ahí lo busca Lo lleva Hacia el esquinero Cody Rose A Roman Reigns Ahora lo levanta En peso Y una Contralona Ahora es Cody Rose Que busca ahora El conteo Uno Uno solamente Señoras y señores No lo puede creer Cody Rose Está haciendo Lo imposible Por derrotar A Roman Reigns Que ahora Está buscando Impulso De la segunda cuerda Una desnudadora Pero falla Pero fue efectivo A pesar de todo Cody Rose Ahora levanta Al jefe tribal Pasando el peor momento Y ahora DDT Le siembra la cara En la lona Y ahora también Le estira el brazo Y tremendo rodillazo Al bíceps De Roman Reigns Ahora le vira la cara Y tremenda patada En la cara Ahora busca El desolta Y falla de nuevo El banchetazo de pierna Cody Rose Pero se defiende Con fuerte derechazo Que estremece Al jefe tribal Y ahora Pero Se le vira encima Y estaba aplicándole La llave De la anaconda Señoras y señores La estranguladora Anaconda Esto pudiera ser todo Señoras y señores Este está Este no responde Cody Rhodes Y ahora le estira el brazo Roman Reigns A Cody Rhodes Y le da un pisotón En la mano Este derecha Señoras y señores Y ahora busca El contra del árbitro Uno Uno Dos Tres Señoras y señores Suena la campana Se lleva el encuentro Y retiene el campeonato universal El jefe trivial Roman Reigns Roman Reigns Ganador de este encuentro Magnífico Traído aquí Ustedes Por Wrestle Games De video luchas Ahora Roman Reigns Trata de levantar Cody Rhodes Pero se defiende muy bien A pesar de Ver acabado el encuentro Cody Rhodes Defendiéndose Como mejor puede Del jefe trivial Pero que es esto Jimmy J Uso Hace entrada Del cuadrilátero Pero le están dando Una paliza A patada limpia Cody Rhodes Señoras y señores Que abuso Esto no puede ser Como es posible Continuamos Más de 100 artículos Te esperan para ti Hoy En la tienda online De video luchas En la descripción Abajo de este video Busca nuestro enlace Donde te lleva A nuestra tienda Y aprovecha El especial de 15% De descuento En nuestra mercancía Video luchas Online Store Busca nuestro enlace Y visítanos Hoy Bueno amigos Dale click A like O me gusta Comenta Que le pareció El video Gracias por acompañarnos Será Hasta el próximo video Y no se olviden amigos Suscríbete Hoy A video luchas Dale click A la campana Y compártelo Con tus amigos ¡Suscríbete-se al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias.